Buenos días, la primera gran bomba atómica manuscrita del Bárcenas Gates acaba de estallar en plena calle Génova. En Ola Gay ha lanzado sobre el PP un misil con documentación e información contable devastadora. El diario El País, en una exclusiva espectacular, ofrece hoy, ahí están viendo las páginas, la primera gran entrega de los papeles secretos de Luis Bárcenas. El tesorero, el gerente, el senador del Partido Popular, al que defendían hasta hace tan solo unos días. El País nos muestra hoy en sus páginas esa contabilidad oculta que manejaron durante años en ese partido. Y esas anotaciones señalan a muchos, a muchos de los principales dirigentes populares como receptores de ese dinero negro. Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas, Ángel Aceves, Federico Trillo, Jaime Mayor Oreja y hasta el actual presidente, Mariano Rajoy, según El País y según esos papeles de Bárcenas, cobraron en dinero B durante años. Estamos ante uno de los escándalos más graves, más profundos de la historia reciente de este país. Por cierto, y también ese dinero B se habría utilizado para pagos en especie. Hablamos de trajes, por ejemplo. Primeras reacciones a este brutal bombazo procedente del arsenal Bárcenas Gay. Imagínense lo que queda por descubrirse. Sede del PP, Cristina Pardo. Hay comunicado del partido, un breve comunicado, pero estamos además a la espera de que la número dos del PP, Dolores de Cospedal, dé la primera respuesta oficial, que va a ser decir, esto no es verdad.